El primer tiempo fue bastante parejo, tal vez tuvieron un poco más el manejo del balón ellos pero la situación del gol más clara fue la nuestra, que pasó adelante el arco que Juan Manuel Martínez tuvo la ocasión de poder marcar y después al mismo tiempo creo que jugamos de igual a igual y hubo momentos que jugábamos buen fútbol y a pesar de haber ganado con dos goles pelotas paradas tuvimos otras situaciones de gol en el juego que puede haberse concretado en gol y al final creo que la victoria es lógica Nosotros vivimos con la intención de ganar, nosotros tomamos las precauciones lógicas que se tienen que tomar pero creo que no jugamos defensivamente, en el momento que jugamos un partido de igual a igual no lo hemos hecho pensando solamente en sacar un resultado de empate y en el segundo tiempo nosotros de esta forma nos salimos con la intención de ir a buscar el resultado y se logró haber sido en dos pelotas paradas después tuvimos otra serie de gol de ocasiones que no se lograron y que la última jugada donde Herbés prometía al arquero podría haber sido otro gol más creo que podría haber definido el partido de ahí y no esperar al surprenso que existió durante un minuto después del gol que hicimos de que no ellos por ahí salieron un poco más de atrás y pudimos lograrlo de pelota parada y sabíamos que le faltaba un jugador alto que era el que habían echado así que pudimos lograr por ahí la verdad que sí, era una cancha muy difícil el clima estaba muy pesado para jugar pero bueno, pudimos llevarnos a tres puntos que era lo que queríamos no, 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 falta mucho hay muy buenos equipos igual, hay que seguir son cosas del fútbol, ¿no? eso se decía en la cancha y bueno, no creo que haya mal algo la atención igual fue gol, descontamos, no alcanzó perdimos y ahora hay que pensar en el club ¿cuál es la razón para llegar un poquito tarde? ¿por qué no viene? no, alegro del profesor, obviamente calentura no se siente bien para hablar en estos momentos a veces creo que es preferible que pase un poco el tiempo para que él ya más tranquilo hable con los medios pero no, no pasa nada, obviamente ¿está caliente el camerino en el momento? no, el camerino no yo estoy caliente Marlon está caliente todo lo que voy a hinchar ahorita porque no nos saben las cosas pero bueno, en estos momentos no pasa nada simplemente el profesor no hablará entre los medios seguramente lo hará en estos días antes del viaje a México ¿mañana qué tiene previsto? aún ahora tenemos la cena con todo el equipo en la concentración y luego bueno el profe... claro, no, no, quedamos libres pero ya el profe me indicará si internamos no es el día de mañana ¿no? ¿pergaremos entonces el viaje a México? sí, lo único que está planificado es el viaje a México que nos vamos el día lunes en horas de la tarde ¿hay alguna sanción? ¿a alguna novedad en la tarde? no, 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 no hay ningún tipo de sanción igual ya cumplieron también al lado bueno, aquí hay que cumplir con los derechos ya jugadores hablaron de Barcelona, de Boca ya hablamos con la gente cara como vos no hay ningún problema así que queda cancelada la... todavía no está nada dicho en copa no se pudo hoy día, pero... esperemos, esperemos, Dios tira toda la luna hablamos, tranquilo con pena, amigos la situación es un minuto pero todos somos un buen equipo en la calle, profe pero esto tenemos un buen equipo en la calle no se ha perdido nada, profe, solo un partido amigos, estamos amargados estamos amargados porque no esperamos este resultado